Tuya es el reino, tuya es el poder, tuya es la gloria Y aquí en Argentina nadie va a robar tu gloria Amén Padre nuestro deseo, tu nombre santo es Que tu reino venga pronto Y tu voluntad también Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí El cielo venga Padre nuestro Pensando Tu nombre santo es Que tu reino venga Pronto Y tu voluntad Que el cielo venga Y tu voluntad también Aquí como en el cielo Que el cielo venga Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Aquí como en el cielo Que el cielo venga Que el cielo venga Aquí 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 Todas las naciones van a saber Lo que está pasando en Argentina Esta noche Desde el centro del gobierno De Argentina Hay una iglesia que está tomando su lugar Más allá de las cuatro paredes De un templo Y está diciendo Y está diciendo Que el cielo gobierna Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Hoy es un anticipo De lo que todas las naciones harán En el patio de Argentina Declaramos Aquí como en el cielo Diga Aquí Como en el cielo Que el cielo venga Aquí Como en el cielo Que el cielo venga Aquí El cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí El reino de los cielos Se ha acercado aquí El cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí Señor El cielo aquí El cielo aquí Y para los juntos decimos Tuyo es el reino Amén Amén Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuya es la gloria por siempre amén Argentina canta Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya es la gloria por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya es la gloria por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya es la gloria por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya es la gloria por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya es la gloria por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es la gloria por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es el reino Esto no es obra de imperio personal Es tu reino Tuyo es el reino Tuyo es el reino Esto no es con esfuerzo humano Esto es tu poder en acción Tu poder que se perfeccione nuestra debilidad Y prometemos darte toda la gloria Argentina te da la gloria Cada familia aquí te da la gloria Rey, 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 Rey de gloria Se abren las puertas para el Rey de gloria Todos cantando juntos Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya es la gloria por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya es la gloria por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuya es la gloria por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya es la gloria por siempre amén El cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí Gracias por ver el video.